Bienvenido al Circo Biomas, hoy, te mostraremos los sets del Circo Playmobil Serie 1, 2, 3, y algunas sugerencias de uso para complementarlo. Casi 20 años después de la creación de sus primeras figuras, Playmobil hizo una línea especialmente para niños de entre 18 meses y 5 años. Los muñecos 1, 2, 3, son realmente parecidos a los tradicionales aunque algo más simplificados, de vivos colores y sobre todo mucho más seguros, aunque solo existen dos sets del Circo en esta serie. Aquí te presentamos algunas otras figuras que encajan muy bien en esta divertida temática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún cuando son para niños muy pequeños, ¿verdad que son bonitos? Sería genial incluirlos en nuestra colección. Dinos tú qué opinas. Gracias por ver el Circo Biomas. ¡Hasta pronto!